¿Cuál es el nombre del medicamento? ¿Qué ocurre si me olvido tomar la pastilla del mediodía? ¿Qué tengo que hacer? Tienen que también explicarle los efectos adversos y en último, en lugar, preguntarles si hay alguna información escrita a la que les puedan proporcionar o indicarle una página de internet, como he hecho yo, donde puedan obtener información.